Señor, hoy he decidido a ti Hacer toda tu voluntad Amar al que no me sabe amar Y andar cargando siempre la cruz Que debo llevar Cuantas veces si enseñarte a sonreír Amar siempre la verdad De acuerdo a tu voluntad Hoy lo haré así Hoy así lo haré Hoy lo haré así Te enséñame a vivir en ti Enséñame tu voluntad No dejes que mi vida voy Sufrá un fuerte y gran dolor Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti Señor, hoy he decidido a ti Hacer toda tu voluntad Amar al que no me sabe amar Y andar cargando siempre la cruz Que debo llevar Cuantas veces si enseñarte a sonreír Amar siempre la verdad De acuerdo a tu voluntad De acuerdo a tu voluntad Hoy lo haré así Hoy así lo haré Hoy lo haré así Enseñame a vivir en ti Enseñame a vivir en ti Enseñame tu voluntad No dejes que mi vida voy Sufrá un fuerte y gran dolor Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti Que dañé mi vida Que dañé mi alma Y el amor también Que siento por ti